influencers revolucionarios así como usted lo escucha yo siempre me he preguntado por qué lo que en todas partes del mundo surge de manera natural los comunistas en Cuba tienen que crearlos a su imagen y semejanza es más toda esta lucha que ellos se echaron décadas repudiando el término derechos humanos los derechos de la mujer los derechos de la minoría racial todas esas cosas que se metieron los 70, los 80, los 90, no sé qué diciendo que todo eso eran campañas imperialistas al verse ellos más aislados cada vez al ver ellos como su propaganda se va destruyendo en el mundo entero y cada vez importan menos y cada vez se les jode más el circo ellos han decidido hacer otra cosa que es usar los mismos términos del resto del mundo pero acomodados a sus propios intereses en el mundo hablan de influencers nosotros vamos a tener influencers en Cuba también ¿qué quieren hablar en el mundo? de derechos humanos vamos a hablar en Cuba de derechos humanos los derechos humanos comunistas de nosotros ¿quieren hablar de democracia en el mundo? está bien nosotros vamos a hablar de una democracia que nos inventamos nosotros que es la democracia de un partido único y que hacemos la democracia comunista aquí y así, 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 así por eso la machi y la otra están defendiendo que si el feminismo que los derechos de la mujer porque tienen están locos que le pica que le hace así el oxuro por insertarse en las grandes corrientes de opinión internacional como un país más como un país que allí no pasa nada diferente al resto del mundo y ahora ¿cuál es el fenómeno que más que más impacto tiene en la opinión en el mundo? el fenómeno de los influencers que son referentes de opinión en todos los países en todos los idiomas y en todas las materias ¿tú quieres estudiar para la ciudadanía? hay un influencer que tiene videos estudiando la ciudadanía ¿tú quieres sembrar mata? hay influencers que sembran mata ¿tú quieres maquillarte bien? ahí está ¿tú quieres tener una opinión política? hay influencers de política por tanto mira como ya se desmantela se descarta completamente se chivatean ellos mismos como crean y le dicen lo que tienen que hacer a sus propios influencers mira lo que nosotros depende especialmente que los medios sean medios fundamentales medios fundamentales para el pueblo de Cuba medios fundamentales para la revolución y si la revolución no tiene influencers si la revolución no tiene tiktoker si la revolución no tiene youtuber la revolución no estará bien comunicada ahí está el necio ahí están buena fe Carlos Lazo Eric Concepción que algunos de ellos son otra cosa uno es artista el otro no sé qué pero todos son influencers todos tienen redes en las que divulgan la propaganda comunista comunista del régimen míralos ahí desesperados míralos ahí desesperados ahora tú cuando oyes hablando a sus altos oficiales de inteligencia que es lo que es este señor a sus grandes a sus grandes think tank culturales a los tipos que diseñan la política comunicacional de la dictadura los gebles directamente apuntando a la importancia de los influencers es porque ellos saben que están perdiendo la pelea de la verdad están perdiendo la batalla cultural la influencia combinada de todos nosotros los influencers que abogamos por libertad, democracia y desarrollo para Cuba por patria y vida es cien veces más, mil veces más un millón de veces más que la influencia que tiene el necio o el chivatón como le quiera llamar valga la redundancia Eric Concepción Liber Barrueta El Mundo todos esos cadáveres mediáticos han sido intentos financiados patrocinados amparados asesorados por la dictadura para crear un frente de lucha ideológica en las redes que nos haga la competencia que nos anule que nos borren que nos haga la contraparte y ahí viene lo peligroso porque con los argumentos no han podido con el talento no han podido con el carisma ninguno tiene no tienen un Otaola no tienen un Eliezer Ávila no tienen un Ultra no tienen un Chucho del Chucho no tienen a nadie con suficiente naturalidad espontaneidad empatía conexión directa con la gente que pueda hacernos frente a nosotros todo lo que tienen son cuatro comunistas cheos que defienden lo indefendible que cualquiera que mi abuela los estruja y los vira al revés pero por qué porque es muy difícil defender la mentira en estos momentos cuando yo recuerdo lo que me dijo mi padre hace 25 o 30 años tenía yo 7 años algo así 8 o 9 y me dijo lo siguiente y era hablando de fajarte en la escuela y eso me dijo si tú no tienes la razón no le tires un golpe a nadie nunca abuses de uno más chiquito nunca te hagas el loco con nadie tú solamente defiéndete cuando tú tengas la razón y estés claro que moralmente tú estás en lo correcto no te faje por nada que tú no tengas la razón porque te va a faltar fuerza oye esto si tú sabes que tú no tienes la razón el otro que sí tiene la razón te va a dar más duro te va a dar hasta el final te va a morder una oreja te va a morder un ojo porque él tiene la razón y la razón da fuerza pero al tú saber que tú no tienes la razón en el fondo te estás fajando por compromiso en el fondo te estás fajando por cumplir por una meta por una cosa pero tú no tienes el corazón te está diciendo otra cosa esa es la gran diferencia entre el necio y cualquiera de nosotros entre buena fe y cualquiera de nosotros entre el Iberbarrueta y cualquiera de nosotros entre el Iconcepción o Calolazo y cualquiera de nosotros yo soy un joven nacido en lo más pobre de los campos de Cuba que por mérito propio por tener 100 en todas por ser de verdad un niño modelo pude en Cuba estar presente en los lugares en que los comunistas querían que los modelos estuvieran presentes al tener los valores y principios que mi padre y mis abuelos me inculcaron como tenía que ser al madurar mi pensamiento y estar pasando a la juventud adulta y esto no encaja esto no está bien el 99% decidió callar como el resto de las generaciones yo decidí hablar yo decidí expresar mis dudas mis inquietudes de una manera honesta me hicieron mierda me hicieron tierra me hicieron de todo y la historia la gente la conoce hay una coherencia de actuación hay un porqué conocí la represión conocí el calabozo conocí las amenazas de muerte conocí que votaran mi padre de su trabajo conocí 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 por tanto cuando yo me paro aquí con este micrófono yo no estoy parándome aquí en base a un libro que me leí como el necio a una poema una décima que hizo no sé quién o eso que hizo el otro yo te estoy hablando de mi vida te estoy hablando de lo que mis ojos vieron de lo que mi corazón ha sentido de la experiencia misma estoy hablando con naturalidad sin tener que fingir nada por eso cometo errores porque esto no está calculado aquí nadie me dice lo que tengo que decir por eso lo mismo si me pongo muy bravo te puedo decir unas malas palabras a lo mejor un día pero te hablo con el corazón y yo creo que eso el receptor llega el momento en que siente esa naturalidad sabe que yo me puedo equivocar pero no lo estoy manipulando y no le estoy mintiendo es mi vivencia es mi experiencia la tuya es diferente te lo respeto pero los influencers de la revolución que es por tarea por misión porque ahora es la moda porque el de los CDR que es un programa que le va a dar 20 mega cada y yo para conectarme tengo que cumplir con tres paus diarios fajarme con ponerle 20 comentarios el y ese ponerle que se yo eso es mentira eso es falso eso no tiene ni pies ni cabeza eso es un orgasmo fingido y hay quien aprende a diferenciarlo hay quien aprende a diferenciarlo entonces este señor ahora insiste en que hay que crear más hay que crear tiktokers hay que crear señores tú te das cuenta el desprecio que sienten estos señores por la libertad ellos quieren que las cooperativas para tumbarle dinero a la unión europea para tumbarle gran a los estados unidos quieren aparentar que en Cuba hay propiedad privada que hacen le dan la misión a una pila de chivatones la seguridad del estado ahora tú vas a ser cuenta propista vendedor de manía que es la misión que es la revolución pero esa no es la vocación de la persona eso no es para lo que él nació bueno naturalmente tú no viste que querían mandar 29 emprendedores para acá que aquí los delatamos completamente los pusimos los desnudamos que uno de ellos era el secretario de la misión de la embajada de Cuba en Namibia y lo trajeron para Cuba y le pusieron un traje de vendedor de manía y venía para los estados unidos a pedir billetes ¿por qué no dejar que el pueblo de Cuba haga cada persona el que quiere ser tiktoker el que quiere ser influencer el que quiere ser emprendedor el que quiere ser mecanógrafo el que quiere ser ingeniero el que quiere ser zapatero ¿por qué no permitir la libertad si la revolución necesita comprar a la gente organizar a la gente montarlo en la guagua dale una merienda para que vaya a defender a la revolución la revolución es mentira porque si yo soy un joven cubano que vivo en la revolución y soy feliz me siento pleno me siento realizado me siento gratificado en mi esfuerzo con lo que yo gano con lo que yo puedo hacer y con lo que puedo hacer a mi familia puede venir el imperio más grande del mundo a decirme lo que le da la gana ellos están diciendo que el país está malo pero yo estoy viviendo en el país y el país está bueno ¿cuál va a ser la reacción natural mía? en la red en todas partes decir oye que bueno está esto podrás decir lo que tú quieras pero yo lo estoy viviendo míralo aquí yo soy trabajador mira yo cobro un salario comunista mira el televisor pantalla palana que me compré mira mi sábana mira mi toalla mira mi refrigerador mira el helado a los niños mira lo que hay yo no dependo de nadie yo soy independiente yo tengo un presente y un futuro asegurado si así fuera la vida si así fueran las cosas señor la verdad usted no tiene que forzarla la verdad usted no tiene que improvisarla la verdad se defiende sola nosotros no hemos ido a Cuba a decirle a todos los jóvenes del 11 de julio a ver agrúpense aquí porque hay que no hay una gran diferencia entre lo natural y lo artificial de toda la vida señor vamos a escucharlo de nuevo para explicarle una cosita para que el caiga en cuenta de lo que yo le estoy hablando bueno que yo no le estoy hablando a él yo le estoy hablando a los jóvenes de Cuba y al pueblo de Cuba pero mira vamos a escucharlo de nuevo como él plantea la necesidad revolucionaria de tener todas esas cosas de nosotros depende especialmente que los medios sean medios fundamentales medios fundamentales para el pueblo de Cuba medios fundamentales para la revolución y si la revolución no tiene influencers si la revolución no tiene tiktoker si la revolución no tiene youtuber la revolución no estará bien comunicada no la revolución se va al carajo si se deja que la gente opine espontáneamente si siguen las redes saturándose de la realidad de la vida del cubano si siguen las madres hambrientas en Cuba con sus hijos sin leche sin vacuna sin cama sin colchón mostrando su realidad en internet ya ustedes no van a poder engañar a nadie y tienen una tarea rap ahora corre 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 a ver vamos a crear 10 contra eliezer ahora vamos a crear 20 contra taola vamos a crear los otros 10 contra esto a ver vamos a hacer un aquí no 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 muchachos zafarrancho de combate a crear influencer como le decían emergente ahora tú vas a ver que viene el curso en Cuba de influencer emergente en 30 días vas a saber de todas las materias para tú bueno pero yo voy a hablar de la libertad de expresión en Cuba y yo como nunca he protestado ningún que hecho nada yo no sé aquí como es no no pero tranquilo que la revolución te va a bajar un programa unos lineamientos vaya mira capítulo 1 aquí está aquí está todo ese es el necio yendo a la cárcel de jóvenes al no sé qué al otro al otro al otro haciendo lo que le sale de los mameyes a las viejas puercas estas perdóname que te lo diga estos viejos canosos con los testículos blancos en cana son los que quieren seguir manipulando ya manipularon a nuestros abuelos manipularon a nuestros padres ahora quieren manipular a nuestros hijos a nuestros nietos las mismas cuatro viejas patichorreas ya tiene que llegar el momento de verdad que una generación diga basta de mí para abajo ya esto no va este señor quiere defender la revolución defiéndalo usted usted que tiene carro usted que tiene gasolina usted que le regalaron la casa y el apartamento usted que le dan vacaciones en los hoteles usted que tiene los hijos afuera viviendo como carmelina uno es embajador no sé dónde y el otro es negociante no sé dónde usted que tiene todos sus problemas resueltos usted no tiene que ir a la cola usted que no se cae a cojazo y apuñalado por un pan defienda usted la revolución pero no le pida eso al que se está comiendo tremendo cable en la calle por culpa de la cabrona revolución este es el financista del necio este es el ideólogo porque si ellos tienen su oficina ahí del partido y todas las cosas ahora vamos a crear influencers como hicieron trabajadores sociales como hicieron metro emergente van a crear influencers así que bueno va a estar divertido el año este va a estar divertido el 2023 lo que nos espera yo que pensaba descansar yo que pensaba tomarme un poquito más de tiempo pero que va en este 2023 ahora cuando salga el nuevo ejército de influencers de Cuba que están creando que están creando aquí bueno la libertad no puede retroceder toda la verdad que ha avanzado la mentalidad como ha cambiado la percepción a lo interno y a lo externo como hemos despertado conciencias en el planeta entero eso no puede retroceder así que óyeme me voy a comer un conejo hoy óyeme hay que estar mira tira para acá todos los influencers esos que tú quieras ya ya venga ya te estoy esperando al necio eso es un yap eso no eso no no cuenta 30 segundos ya no cabo por regla sácame algo grande sácame algo bueno oye sorprendanme influencers revolucionarios no me tiren más un Eric Concepción no me tiren un El Mundo no me tiren un Eric un Barrueta de eso tírame algo que conecte 100 gente tírame algo eh no sé ven con Flow ven con Flow porque aquí estamos cuchillas 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 óyeme aquí todo está rico aquí todo está ok los tenemos caminando por el expressway no porque no hay expressway los tenemos caminando por los charcos y potreros bueno no 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 no